...de bateo, se mete a hacer drills de tenis, rola, el segunda base no puede cortar. Acá va a venir la primera carrera del partido, Quintero ya respondió y tal como... ...que te estás jugando en ese sentido, te estás jugando lo he hecho de la temporada. Cañonazo de Martínez, no puede tapar el tercero, el juego se va a empatar. Ya timbró Samar, va tercera, Terrazas, es doble para Pep. Sí, el Urrego Sandoval le puso un line-up lleno de derechos. A Villegas, la pelota le brinca en segunda base, Castro recupera y ya nos sacan a iniciar. Corredor de Reojo viene con el lanzamiento, retazo cómodo por la segunda, Castro levanta a segunda, uno a la primera. ¿Por qué conformarse con... Allá viene rumbo al plato, batazo sólido, por Jardín Central izquierdo, la pelota para atrás, la pelota empieza a tomar el turno de distancia, Oliva. ¡Toma! Cuando aquí viene la línea que parte el diamante y va a traer la segunda rayita para los petroleros. Es uno de los bats más fuertes de los diablos. Aquí viene el batazo al Jardín Izquierdo y olvídese de ella, que le vaya bien. Salgan a pasear, J.J. Martínez nos regala el cuadrangular de dos carreras, enorme y se enciende el fraynano. Los diablos respondiendo en este tercer rollito. La primera temporada de la Liga Invernal Mexicana, aquí va con el batazo a las paradas cortas, peguen la base. ¡Qué mala fortuna! Y van a entrar dos carreras, ya no hay jugada en home y se está empatando. De muy buena calidad, con buena base, pero aquí le están conectando el batazo sólido. ¡El batazo es profundo! ¡Por todo el Jardín Central! ¡108 costuras a volar! Gabriel Gómez pone la de la ventaja para los diablos. No esperó absolutamente. En el circuito graniego con los diablos rojos del México. El batazo que va a partir el diamante, no, captura el paracorto, el tiro llega a tiempo. Y lo están retirando. Uno de los favoritos de la fanaticada. Y está tronando con batazo que no se puede quedar con ella el paracorto. Va a traer esto una carrera, pero van a prender en segunda. Ya no lo mandan a tocar y Chavarín conecta por el jardín derecho. Pica y va a contar la barda. La quinta va a entrar para los petroleros. Ya está timbrando Valenzuela. Frenaron en tercero Humberto Castro. A agarrar hasta el nivel Liga Mexicana. Y llegar a Liga Mexicana del Pacífico también. Y en realidad las organizaciones son fuertes. Y ya esto la dejo porque están anotando carrera. Sí, ahí lo veamos con este lanzamiento bastante descompuesto por parte del jardín. Están en el filo de la navaja. Tiene la rola por Omar Mesa en segunda. El lanzamiento a JJ Martínez. Y completa la doble matanza. Está recibiendo el envío y está chocándola por el jardín derecho. Le puso poder Moisés Gutiérrez. 108 costuras a volar. Acá hay una más. Por parte de Salamanca. Que ya tiene dos de ventaja. Y respiran profundo. Efectivamente. Y vemos a la gente de Salamanca celebrar. Pero en Venezuela. El de Culiacán luciendo bien. Atazo por tercera. Qué bien. Jonathan Armente. El tiro hasta la inicial. Y ya hay dos fuerzas.